En el sol, thank you, thank you, gracias, y que empiece el entrenamiento funcional en este circuito Puma, gracias, y comenzamos, música. La pareja que vinieron especialmente para este evento, desde Brasil está con nosotros, los embajadores, entrenando con Luis Camito, gracias por estar aquí. Gracias Luis. Seguimos con los embajadores Puma, entrenando con Luis Camito. Mientras, vamos preparándonos, calorcito, ¿no? Muy hermosas. Los embajadores, conociendo a Luis. A dos leyendas, una del fútbol de México y otra de la F1. Gracias Rafa. La foto, la foto. Vengase para acá. Aquí, aquí. Sí, rapidito, por favor. Eso. Y se me bajan para el hotel. Ok. Gracias, Chuy, por estar con nosotros, ¿eh? Tendido. Ok. Tendido. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!